Programa Recreativo de Producción Nacional Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia Apto para todo público Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Código Hermes Bendigo el bien, bendigo este día maravilloso, lleno de buena vibra Desde ya los invito para que me sigan en mis redes sociales en Twitter Arroba Hermes Ramírez H, arroba Código Hermes Office En Instagram, arroba Hermes Office, arroba Hermes Ramírez H, arroba Código Hermes Señoras y señores, bienvenidos, feliz amanecer Sin más preámbulo, vamos con mi frase y mi afirmación Las buenas vibras nutrirán tu ser Mi afirmación Atraigo buenas energías con pensamientos positivos Buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, buenos días, ¿cómo estás Hermes? Quiero darle la más cordial bienvenida a usted, doctora Ella es Kixi Yesenia Díaz Ella es economista Es abogado Y lo bonito Aparte de todo, locutora de la Universidad Central de Venezuela Una mujer que Tras tiempo Ha estado superándose Creciendo como persona Y hoy día La tenemos aquí En este subprograma Código Hermes Kixi, bienvenida Gracias, buenos días Primero Hablar de ti, ¿no? Te tocó un cambio de vida inusual De la noche a la mañana Trabajaba la economía Trabajaba el derecho Y un giro Un giro te dio la vida Un nuevo despertar en tu ser Que te cambió el ser ¿Cómo fue esa experiencia, ese paso? Inicialmente fue un choque Pero yo digo que Dios hace las cosas por algo Milagros Milagros Y ese milagro ocurrió en mí O sea, mi vida yo puedo decir que cambió para mejor Y así es Y lo he verificado día a día Cuando empecé a estudiar Lo que es el tarot de NAE Inicialmente Luego vino lo que es la especialización del grupo Donde salimos los cinco analistas Eso me apasionó Y cambió mi vida para mejor Empecé a conocerme el por qué soy así Y el por qué de mis emociones De mis sentimientos Y mis fortalezas Y aprovecharlas Porque cuando empecé a hacer el estudio numerológico Como yo le digo a todos los enaístas del grupo El primero que uno se hace es el de sí mismo El de sí mismo Entonces que descubrí que soy un uno Y empecé a entender porque yo era Mi individualidad La manera de ser de repente original De repente porque mis ideas eran diferentes Y empecé a entender A ver cuáles eran mis debilidades Y cuáles eran mis potencialidades Hiciste tarot de NAE Primer nivel, segundo nivel Llegaste ahora a analistas del tarot de NAE Hiciste, has hecho Conferencista Eres colega mía Porque somos Big Conference Hiciste conferencista También eres facilitadora de Big Conference Aparte también hiciste Te preparaste en el Feng Shui Exactamente Te preparaste también En otras áreas motivacionales ¿Cuáles? Estoy preparada en PNL Programación neurolingüística Programación neurolingüística He hecho, como ya tú dijiste De Feng Shui ¿Verdad? Estoy haciendo cursos Aparte de astrología Para entrar más a conocer Lo que es la herramienta del tarot de NAE Te estás preparando Me estoy preparando Te sientes mejor Me siento mucho mejor Un cambio de vida Totalmente Te estás especializando Te apasiona todo lo que has aprendido Y lo aplicas en tu vida Exactamente Ahora también estás profundamente conociendo el Feng Shui Exactamente ¿Cómo te sientes con el Feng Shui? Maravilloso Y es una herramienta que complementa Parte de lo que hacemos nosotros Los del tarot de NAE Porque el Feng Shui Si bien todos conocen Lo que es el cuadrado mágico ¿Verdad? Que tiene Cada lado del cuadrado Suma 15 Cuando sumamos son 6 5 y 1 Cuando sumamos los 3 Bien sea por fila o columna Da 45 Y viene siendo 9 Y da 90 Una circunferencia total Entonces ¿Qué fue cuando yo dije? 360 360 grados Y los que estamos en el NAE Sabemos que hay una raíz profunda ahí Y entonces Es un complemento maravilloso Porque con el Feng Shui Entiendo la energía de la casa Pero con el tarot Entiendo la energía de la persona Y lo que hago es potenciar Cómo está tu casa Y cómo te sientes tú Para que estés mejor Te llevo como que Te guío Para que tengas las herramientas Y te sientas mejor Potencia eso que traes Hay personas que me han dicho Que les ha costado un poco Entender y comprender el tarot de NAE Porque es una herramienta Que complementa La base elemental es la numerología Exactamente Una numerología En un compendio Pitagórico Caldea Helenístico Y NAE Pero hay numerologías Que están erradas Que usan Numerología inglesa Numerología europea La diáspora El entendimiento De la diáspora Del léxico Del lenguaje Del código nuestro Es muy distinto Totalmente A la diáspora Del lenguaje Del código De Estados Unidos De Europa Pero es real Porque nuestra numerología No hay numerología Si no es exacto Entonces cuando tú haces El estudio del Feng Shui Que revisas los cuadrantes Te das cuenta Que todos giran un círculo Todos giran un círculo Exactamente Porque es nueve Es 360 grados Exactamente Y cuando hablamos Del análisis Del tarot Y análisis del Feng Shui Hay una relación sistémica ahí Exactamente Que es importante Que podamos analizar Ahora bien Para ti La utilidad En este caso Con el Feng Shui Como tú puedes Ayudar a una persona Usando todo Todo ese potencial Que tú tienes Todo ese crecimiento Que tú tienes Asociado al Feng Shui En el Feng Shui Este hago el estudio De la casa Con los planos De la casa Y le digo a la persona Cuáles son las áreas De su vivienda Que son favorables Para él De acuerdo A su número de Cuba Pero adicionalmente Le digo Segundo Estudio numerológico Tu número base Es este Tú traes una esencia Tú traes un potencial Tú tienes unos sentimientos Unas emociones El del ámbito profesional Donde te puedes desarrollar Y qué parte De tu hogar Te es más favorable Para que tú crezcas Y generes bienestar Porque en definitiva Todos nosotros Los que estamos en el tarot de nadie Lo que queremos es Bienestar Para las personas Que acuden a nosotros Cuando nosotros Hacemos el estudio de nadie Del libro de los siete secretos Porque hay dos tipos de estudios Tres Hay tres El estudio El primer estudio Segundo estudio Y tercer estudio Cuando hacemos el estudio Del libro de los siete secretos Enfocamos un análisis Introspectivo De la relación sistémica De la familia Y lo bonito Es que Escudriñamos El potencial Que tiene cada quien Y cada cual O sea Tú eres un analista Hay gente que dice Que lo comenté Con una compañera Que también estuvo Aquí en el programa Échame las cartas Lánzame Lánzame las cartas Yo le digo Bueno No te puedo echar las cartas Porque si te echo las cartas Te las voy a pegar Si te lanzo las cartas Entonces te voy a pegar Con una O sea ¿Cómo que se dice? Hazme un estudio Numerológico Astral exotérico En un estudio completo Un análisis Una forma de interpretar Ahora Lo importante de esto Kixi Desde el fondo De tu corazón ¿Cómo te sientes tú Después que tú has adquirido Aparte de tu profesión Como Digamos Como economista Como abogado Todo este cambio Racional en tu vida ¿Cómo te sientes tú En la actualidad? Bien Conmigo misma Eso es lo más importante Bien Y bien Para ser Estar dispuesta A dar Lo mejor de mí A todas las personas Que acuden Eso es lo más importante O sea Que te estás convirtiendo En una asesora estupenda Excelente Eres una asesora estupenda Porque he visto tu trabajo Las tesis Que tú has elaborado La gente piensa Que el estudio Nada es solamente Consultarse con el tarot Dos hojas Tres hojas No Son casi 40 50 hojas 60 hojas Es un estudio Complejo Hay tres tipos de estudios El primer estudio Y segundo estudio Que realizan los analistas Cuando ya tú vas Al último estudio Que es el más complejo El especialista Eso son como 100 páginas Es un libro de vida Exactamente Es una orientación de vida Esa persona que acude A nosotros Y de repente Está Disbaría Dice ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? No sabe Hacia dónde conducir Su vida Y el ENAE Le da esa herramienta Mira en base A tu numerología base Tienes estas oportunidades Aprovecha este potencial Y entonces ya la persona Se encamina Como tú dices Somos coaching de vida Coaching de vida Y eso es importante Cuando nosotros abarcamos La parte de la numerología Que entramos en la numerología Ahí hay unas raíces Que se adhieren Dentro de la numerología Está el alfabeto Está la astrología Está la runa Está el tarot Está la angelología Está la cristaloterapia La aromaterapia Análisis morfosicológico Está la quiromancia En fin Hay otras herramientas Que están adheridas a ella Exactamente Cuando ya tú tienes Todo ese conocimiento Te haces dueña del mundo Porque El líder no es El que tiene dinero El que tiene billete Exactamente El líder es el que te encamina Que te ayuda Exactamente O sea que tú Ya tú estás encamina Y vas a hacer Te vas a preparar En la parte de hipnosis Exactamente Eso viene próximamente ¿Y planes a futuro? ¿Planes a futuro? Bueno Seguir en este proyecto Que estamos Como grupo ENAE Y seguir ayudando A muchas otras personas Con esto Preparándome en locución Para ser parte Divulgar Todo lo que es el ENAE Todo lo que tiene que ver Con los secretos Ser una voz Que lleve aliento A esas personas Decirle Mira el ENAE Es esto Es un estudio serio Es un estudio Que te cambia la vida Para mejor Cambia la vida Y todos nosotros Cambiamos nuestras vidas Cuando entramos A estudiar el ENAE Pronto Experta en Fensui Fensua Locutora Ya Programadora Neurolingüística Eres coaching Eres facilitador Eres conferencista Colega O sea que Tienes un mundo Por delante Kixi Tus redes sociales Y tus números telefónicos Para que el público Te contacte Por favor Mis redes sociales Es Arroba Kixi Díaz En Twitter En Instagram Y mi número telefónico 0414 293 9923 Pronto Estarán Uno a uno Nuevamente Porque van a participar Contigo Te van a consultar Te van a apoyar A nivel espiritual Y aquí los vas a tener En vivo Para que veas Como con el análisis En ahí Así que señoras y señores Vamos a un corte comercial Gracias Kixi Gracias Dios te bendiga Vida y salud Saluda a tu familia Amén Bendigo el bien Señoras y señores Ya regresamos Estás viendo Código Hermes Continuamos con tu programa Código Hermes Y esto huele divino De verdad que hoy en la mañana Levantarse Llegar al programa Con alegría Un cafecito con leche O un cafecito tinto No importa Un trocito de torta Para disfrutarlo con el equipo Eso no tiene comparación Vienes a tu programa Con gusto Con alegría Para compartir con la audiencia Toda esa buena vibra Eso no tiene precio Eso no tiene precio Así que No le pongo el dedo De ahí porque Esto es que le pongo el dedo Así en el programa Pero bueno Continuamos señoras y señores Agradecido a la gente De arroba tortas Dulce Inspiración Gracias Amigas y amigos Vamos con Los nacidos En el signo de Virgo El carro El carro de Hermes Ocho de copas La templanza y el haz de copas 34 el color marrón 34 el color marrón 34 el color marrón A usted la involucran En una situación Que no tiene conocimiento 34 el color marrón Además Sales airoso Airosa De una circunstancia Que te preocupa Habrá una celebración Una reunión En familia Soñarás con un ángel Soñarás con un arcángel 34 el color marrón En la parte de la salud Una cierta angustia Que causa Desequilibrio Emocional Mental En la parte económica Tenga mucho cuidado Cuando tengas que sacar Dinero en la calle O tengas que usar Un celular en la calle En lo laboral Usted va a cumplir Su horario de trabajo Te van Te están tomando en cuenta Para un importante ascenso En el amor Usted está planificando Un viaje Con el amor De su vida Y ese viaje Va a ser interesante Soltero Tendrás muchas bendiciones Habrá una lluvia De bendiciones Lluvia de bendiciones Para ti Libra Libranos y libranas El mago La emperatriz Cuatro de copas La carta del mundo Excelente Excelente Libra Comienzas con la carta Principal Que es la carta del mago Y culmina Sierras con la carta Final Que es la carta Del mundo Porque la carta Del loco Es una carta Alegórica Representativa Pero la carta Del mago Es una carta Alquímica Donde 38 color amarillo Usted le está Indicando que tendrás Un principio Maravilloso Lograrás tener Una importante Posición Te revelan Un sueño Un sueño Se te hace Realidad Cumples un sueño Logras una meta Pero también irás De viaje A un lugar Que tienes deseo Desde hace mucho Pero mucho tiempo Usted se va a hacer Un examen médico Y sale bien Del examen médico En la parte Económica Usted Va a resurgir Se va a levantar Vas a tener un bienestar Con algo espiritual Te está rodeando Y te va a bendecir Te va a ungir De mucha prosperidad En la parte laboral Usted va a vivir Una competencia sana A usted le quieren competir Le quieren pisar el terreno Pero tú no te vas a dejar Y en el amor Usted con su pareja Refrescará el ambiente Para que nada le perturbe Para que nada le angustie Y nada le cause molestia Pero estarás feliz Con tu pareja Vencerás obstáculos Que se te puedan presentar Soltero Conversarás con un abogado Para un cambio A nivel laboral Un importante cambio A nivel laboral Scorpio 10 de espada 6 de oro 9 de espada La carta del diablo 47 El color azul Pero también Me parece viable El color Hacia el color Lila Un color Lila para ti Lila claro Porque aquí te está diciendo Que tú te estás preparando Para un importante cambio Que vas a tener A nivel personal A nivel profesional Y a nivel Emocional Cama de amor Sentimientos a flor de piel Te van a invitar A una fiesta Tendrás una reunión Un importante compartir Entre amigos Y en la parte de la salud Aproveche al máximo Su bienestar No juegue con su salud Deje de estar comiendo Tanta chuchería Deje de estar comiendo Tanto dulce Deje de estar comiendo Tanta sal Deje de estar comiendo Tanto aceite Y el azúcar Tenga cuidado De donde proviene No compre azúcar Que no venga bien empaquetada No compre alimento Que no venga bien empaquetado Usted no sabe donde lo sacan En la parte económica Tienes que ahorrar No te dejes llevar Por la apatía En la parte laboral Harás un curso Tendrás una importante experiencia Elevarás tú Tu criterio racional Elevarás tus pensamientos A nivel profesional Y en el amor Cuida tu relación Cuida tu pareja No la descuides Presta la atención Soltero No le cuentes tus problemas Al mundo Que a nadie le interesa Si comes Si duermes Si te bañas O no Sagitario El mundo Cuatro de copas Dos de copas Seis de copas Excelente Cero siete Sagitario Cuidado con una Que pases una vergüenza O te hagan pasar una pena Cero siete El color verde Habrá una celebración Habrá una reunión En familia Un grupo de amigos Se acercan El estacionamiento Se abarrota Llegan visitas Inesperadas Habrá un encuentro Familiar Te regalan Un detalle Te regalan un libro Sagrado Lo lees Lo analizas En la parte de la salud Siempre Con buena vibra Siempre Optimista Siempre creativo Siempre hacia adelante En la parte económica Dios El padre bueno El padre celestial Pondrá sus manos Sobre ti Y te va a permitir Que avances Que logres Alcanzar La estabilidad económica Que tú quieres Para que nunca Te falte el dinero Con que comer En la parte laboral Aprende Aprende todo lo que puedas Aprender Estudia Prepárate Fórmate Todos estos Estos conocimientos Se adhieren a tu cuerpo Tu pensamiento Tu mente Y te ayudan A ser una mejor persona Eso tú sabes hacerlo En el amor Tendrás una importante Batalla campal Con tu pareja Por un desacuerdo Ella quiere agua Tú quieres otra cosa Una Tu pareja te dice No hagas esto Entonces tú lo haces Solteros Algo Algo de la suerte Algo te genera Mucha prosperidad Algo llega de la suerte Para ti La suerte Te cambia la vida Vamos a un corte comercial Envía tu mensaje De texto Código Con tu nombre Tu fecha de nacimiento Al número 247 Ya regresamos Estás viendo Código Hermes Continuamos con tu programa Código Hermes Hoy un tema Muy pero muy interesante Yo sé que te va a ayudar Te va a fortalecer Te va a apoyar Pero sobre todo Te va a despertar Esa llama Esa llama interior Esa llama que está Dentro de ti Es el tema Que tiene que ver Con el crecimiento Personal No es que tú Vas a crecer De estatura No El crecimiento Personal Es la capacidad Que tenemos Todas las personas Para aprender No solo de nosotros mismos Dejando Puertas abiertas Para que lleguen Se adhieran Entren Tengamos la posibilidad De adquirir Nuevas experiencias Aunque esto sirva Como un desafío Como un desafío personal Por ejemplo Eres vidente Un ejemplo Eres vidente De la noche a la mañana Te gustó la astrología Y estudiaste astrología De la noche a la mañana Te gustó el tarot Y estudiaste el tarot De la noche a la mañana Hiciste programación Neurolingüística De la noche a la mañana Te comenzaste a preparar A nivel personal Eso es Crecimiento personal Porque aparte de tu profesión Como individuo Eso te ayuda Herramientas alternas Para que tú tengas Una capacidad De enfrentarte al mundo Y puedas lograr Con mayor facilidad El logro De tus objetivos Te pregunto Estás buscando Un cambio personal O un cambio profesional Tienes alguna idea Y no sabes Cómo desarrollarla Mi pregunta ¿Qué planes Tienes tú que incluir Para tu crecimiento Personal o profesional? Lo primero Hazte un autoanálisis Le recuerdo Mi invitada Yo me conozco Me hago Una autoevaluación Conozco Mi foda Mi fortaleza Mi oportunidad Mi debilidad Y mis amenazas Distribuyo Equitativamente Mi tiempo Y analizo Para que soy bueno Me estoy Identificando Comienzo Comienzo a tener Un plan de vida Y empiezo A descartar Obstáculos Que me pueden impedir En el crecimiento Personal Pero tengo que Desechar Tres cosas La gente negativa Los pensamientos Negativos Y sobre todo La negatividad Que yo pueda tener En avanzar En el futuro Una persona Que tenga pensamientos Negativos Caramba Tiene como consecuencia Vivir una vida Totalmente sin sentido No quiere triunfar En su vida No quiere No quiere ser Una persona Próspera Tenemos que Reemplazar Todos esos pensamientos Fíjate Hay personas Que hemos nacido En lugares Humildes Y sencillos Pero a pesar De esos De esos obstáculos De esos problemas De nuestra vida Hubo Una emoción Una pasión Querer ser Cada día mejor Aparte de estudiar Querer prepararnos Mucho mejor Y con quien Teníamos que luchar Contra el entorno Lo que te decía Tú no sirves No chico Que vas a hacer Tú en esto Tú eres un loco Entonces Tú empiezas A enfrentar Aquello Que baja La autoestima Para darle Darle a tu vida A tu mente Darle la oportunidad A que lleguen Todas esas Energías positivas Pensamientos positivos Vamos a vencer La barrera del miedo Tú Óyeme Tú por aquí Tú tienes que vencer La barrera del miedo No importa Que te critiquen No importa Cuántas piedras Te lancen No importa Cuántas veces Te digan Lo que no Lo que tú no eres No le des fuerza A lo que tú no eres Miedo Tiene que darle A aquella persona Que nunca ha podido Lograr Ni escalar Ni subir Los peldaños Ni el lugar Donde tú Te has codiado Ni donde tú Te has podido Llegar Nunca tengas miedo Ir tras tus metas Si tú no superas Ese miedo Este te va a limitar Te va a limitar Te va Te va a bloquear Y no va a poder Superarte Yo soy aquella persona Que siempre visualizo El futuro Y siempre lo he dicho Aquí Yo le decía Hace aproximadamente A mi familia Hace cinco años Hay que prepararse Porque viene esto Esto y esto Mira Vamos a organizar Este plan estratégico De vida Esto lo vamos a hacer En este mes Esto en este año En este año En este año Y actualmente Me estoy preparando Y digo Voy a tener esto Voy a tener esto Para mañana Porque yo no sé Cómo va a ser el futuro De repente No lo disfrutamos Pero lo disfrutan Nuestros seres queridos A quienes le estamos Preparando un colchón De vida Para que cuando se acuesten Se acuesten Y reposen su cabeza Con armonía Y con tranquilidad Tú tienes que visualizar Tu futuro Y siempre pensando Voy a disfrutarlo Con mi familia Voy a estar con mi familia Con mi gente Con la gente que me ama Con la gente que me quiere Pero no voy a perder Mi tiempo estando con gente Que no me sirve No, que va No, 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 no Lo pasado, pasado Lo pasado se muere En el intento No puedes permitir Que el pasado trastornado Sea parte de tu vida O parte de tu parte personal O de tu parte profesional Porque siempre te opaca Utiliza tus habilidades Extraordinarias Para que puedas Superar experiencias negativas Hay personas Que tienen grandes habilidades Que no hacen nada Que se quedan en su casa Durmiendo Esperando que le llegue un empleo Hay personas Con grandes dotes Que solamente se echan a morir Porque bueno No consiguen un buen empleo Tú tienes que realizar un cambio Para que puedas seguir creciendo Para que puedas evolucionar Tienes que desarrollar Hábitos para triunfar Hábitos positivos Eso es importante Esa es la clave del éxito Esa es la clave Para tu crecimiento personal Y eso te va a ayudar A ser cada día mejor Yo te invito Que te hagas preguntas ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? El por qué estás aquí ¿Dónde? ¿Cuándo? El por qué de la vida Así poco a poco Tú mismo O tú misma Te vas a dar la respuesta Que tú necesitas Elimina los miedos Detalla tus objetivos No seas dependiente Óyeme por Dios No seas dependiente Tú no puedes ser dependiente De algo o de alguien Eso es fracaso Eso te limita Te obstruye el éxito Una persona que es dependiente De alguien o de algo Se convierte en una persona Fracasada Entonces Cuando tú te conviertes En una persona Dependiente de alguien Lastimosamente Nunca vas a avanzar Y siempre vas a estar En el mismo lugar Esperando que la persona Pueda satisfacer Tu necesidad Tu dependencia Crea por Dios Tú tienes que crear Una estrategia Para que tu éxito Sea lo más positivo posible Visualízate De una manera maravillosa Crea confianza En ti misma En ti mismo Vamos a generar oportunidades De acuerdo a lo que podemos Tener en nuestras vidas Haz que tu crecimiento personal Sea tu propio estilo de vida No hay que andar por la calle Con un poco de cadenas de oro Con anillos de oro Rebozado de oro Demostrando Que eres el mejor Eso no es mejor Eso es ego Eso es uno de los pecados capitales Eso es vanidad Movilízate como persona Siéntete como algo maravilloso Y especial En este plano terrenal Y así vas a construir Un maravilloso espacio En tu vida Así crecemos Pero no dependiendo De nadie Ni esperando que nos den La miga a alguien No Tú eres El artífice De tu propio destino O triunfas O fracasas Vamos a un corte comercial Ya regresamos No se retiren Estás viendo Código Hermes Vamos con Capricornio La luna Caballo de espadas Cuatro de oros Sota de oros Usted va a tener un encuentro Con una persona Muy especial Treinta y dos El color verde Arreglarás unos documentos Porque tienes pensado Viajar Alguien te revela Un secreto Ya deja de ser secreto Tendrás un problema Con la luz Con el agua O con el aseo De la vía pública Donde te preocupa El estado donde tú vives El lugar donde tú vives En la parte de la salud Cuídese de dolores Dolencias En el estómago En la parte económica Te sobra un dinero Gracias a una inversión Un negocio Y logras Guardarlo Para usarlo En el mañana En lo laboral Si tú ligas El trabajo Con el amor Entonces Aquí hay un problema O le prestas Atención al amor O le prestas Atención al trabajo Cuidado En el amor Copas No juegues Con los sentimientos De alguien Si murió La relación Córtalo de raíz Ya ni le hagas mal A él Ni ella Te va a hacer mal A ti Ni tú le hagas mal A nadie Aquí Se entiende Y se comprende Que cada quien Tiene sus propios deseos En la parte de los solteros Consolidarás Un sentimiento Con alguien Alguien te desea Alguien te ama Te quiere Y tú como que no lo sabes Acuario O lo sabes O te va a hacer El desentendido Acuario El 12 El color fucsia El carro de Hermes El emperador Sota de copas 8 de bastos 12 El color fucsia Aquí estamos hablando Que tú vas a ir Tú vas a hacer Un recorrido Vas a llegar A la casa De una persona Pudiente Sabrás la noticia En un medio De comunicación Donde Hablan de De problemas sociales Que se solucionan O hay una pequeña crisis Que te aturde Y apagas el televisor O prefieres Como tomarte un té Para relajarte Un hijo O una hija Te habla Te comenta Te dice algo Que te preocupa Alguien está Merodeando tu casa O está enamorando A tu hijo O está enamorando A tu hija En la parte de la salud Cuida con dolores En la espalda En lo económico Una persona Que tú ayudaste Te da la espalda En el futuro En la parte laboral Usted quiere emprender Un negocio Quiere emprender Un proyecto En otro espacio En el amor Usted se va a preocupar Por su estabilidad Algo te da Desconfianza Te pones A reflexionar Solteros Usted va a hacer Un sacrificio Usted hará Un sacrificio Al final Te va a dar Buenos frutos Pisces Sota de bastos La templanza Tres de bastos La torre Diecisiete 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 El color morado Algo tú le estás poniendo Mucha atención Estás preocupado Por unos papeles Descubres Que hay una persona Muy allegada A ti Que tiene un juju Una relación A un tormento Amoroso A escondida Con alguien La torre Vivirás una experiencia Totalmente religiosa Sientes que a tu casa Le falta algo Hay un problema De escombros De papeles Hay un problema De compra De materiales En la parte De la salud Cuidado Con un golpe Tengas que usar Algún tipo De protector Yeso En la parte Económica Usted ha querido Hacer alguna inversión Un día Se te abre Una puerta Al otro día Se te cierra Al final Tú eres del tamaño Del compromiso Que se te presenta Porque no vas A permitir Caer en la desidia En la parte Laboral Alguien a quien Tú apoyaste Te traiciona Te da pena ajena Ver a una persona Deambulando En la calle Que cuando le miras El rostro Te das cuenta Que era un excompañero Tuyo Un amigo tuyo O una persona Que fue Muy cercana A ti En el amor Hay celos Hay diferencias Hay una separación Temporal ¿Por qué? Porque una cosa Quieres tú Y una cosa Quiere tu mujer Una cosa Quiere tu mujer Y una cosa Quieres tú Solteros Dejen los miedos El que no se arriesga No gana Ni pierde Aries Nacidos en el signo De Aries Tenemos El sumo sacerdote Caballo de copas Cinco de oros Seis de oros Seis de copas Perdón Un dejavú Anoten la gente Que Para la parte De la numerología Hay un dejavú Aquí Tú has querido Buscar una ayuda Religiosa 83 El color rojo Tú has querido Buscar una ayuda Religiosa Tú has querido Ayudar a alguien Pero sientes Que tienes O estás Asumiendo compromisos Que no son tuyos Te va a tocar Nuevos retos Tú verás Si lo asumes Con inteligencia O con suspicacia Estás como queriendo Inventar nuevas cosas Para ver Qué tal te va Si te va bien O te va mal 83 El color rojo Ardor estomacal Problema en el colon Inflamación Recticulitis Inflamación en el colon El colon como que hay un estreñimiento Y el colon se inflama Cuidado Yo con los pólipos Pólipos en el colon Una revisión Una rectoscopia Una colonoscopia Vaya su médico A su gastro Yo no soy médico Pero lo que percibo Que el colon Está como torciendo Algo así Vaya usted un médico En la parte económica Pagarás una deuda En la parte laboral Un compañero te da una carta Te brinda el apoyo Y tú le respaldas Económico y financieramente Recomiendas a una persona En el amor Usted mató un amor O sea murió el sentimiento Pero de la noche a la mañana Empieza a surgir la cosquilla En el estómago El deseo de estar Con esa persona Sueñas con ella Sueñas con él Y el amor empieza A nacer de nuevo Soltero No hable de tus planes Con nadie A nadie le interesa Si lo haces bien O si lo haces mal Vamos a un corte comercial Envía tu mensaje De texto Código al número 2 4 7 Continuamos con tu programa Código Hermes Envía tu mensaje de texto Código al número 2 4 7 Vamos con el análisis numerológico Veamos Mi pirámide Mi número fuerte es el 8 Mi número débil es el 3 Pero la base numerológica es el número 4 Mi cruz numerológica 8 3 4 1 Mi pirámide el 8 El 3 y el 4 Mi avatar 83 31 Tenemos el 14 48 Y mi combinación El 3 y el 1 El 8 El 3 y el 1 Amigas y amigos Vamos a continuar Con la información De los signos zodiacales Ahora nos corresponde Los nativos Los nacidos En el signo de Tauro Tauro Cuatro de espadas Cuatro de oro Ocho de copas Y el haz de espadas 31 El color naranja Dice aquí Que tu vas a tener Como un pequeño Descontento Por la parte Que estas haciendo En tu casa Que no hay un acuerdo No hay unos límites Que cada quien hace lo que quiere Y hay Mucha tribu Poco cacique O sea Mucho cacique Perdón Pocas tribu Entonces No hay un acuerdo No hay un respeto No hay una tolerancia Dentro de la casa Y aquí está hablando Que tu vas a vencer Un obstáculo muy importante El color naranja 31 En la parte de la salud Cuida de su salud Tómese la vida con calma Lleva una vida plena En la parte económica Tu vas a tener Mucha esperanza Porque la suerda Del dinero Llega a tus manos Y vas a tener Fortunas Y vas a ganar Dinero Porque Dios Ha sido generoso En la parte laboral Usted con empeño Con dedicación Con el trabajo Vas a florecer Tu vida va a ser Exitosa Tu vida va a ser Grata Muy pero muy especial En la parte laboral Hay alguien que no te cae bien Lo pasas con agua Porque bueno Trabaja contigo O se mueve En tu ambiente En el amor Usted necesita Consolidar su relación Sentimental Porque si no tu pareja Te va a reclamar algo Soltero Estás apto Para asumir Cualquier reto Que se te presente En estas circunstancias Géminis Geminianos Siete de espadas La carta del loco La emperatriz El seis El seis De copas Catorce El color ocre El catorce El color ocre Aquí te está diciendo Que tiene que prestarle Usted mucha atención A ese mensaje Mesiánico Que usted recibe De noche Cuando duerme Le da una especie De calofrío O le da como Una tensión Personal O tiene como Una susceptibilidad Que lo pone A prueba Y aquí hablamos Que usted está pasando Por una prueba Bastante importante En su vida O va a pasar Por una prueba Bastante importante Veo Que te viene Un viaje largo Aparte Tendrás un encuentro Con personas Muy agradables En la parte De la salud Cuídese De una infección Urinaria Vaya un urólogo Y se haga Un examen médico En lo económico Usted pueda Que pierda Un dinero Por irresponsabilidad Por culpa De una persona Que no está Prestando Atención O simplemente Hace lo que cree Conveniente En lo laboral A veces No confías Copa, basto Espada A veces No confías En la gente Cercana Porque Tú eres ese tipo De persona Que te gusta Ayudar en el trabajo Pero la gente No entiende Que tú tienes Tu manera De ser Y que cada quien Se le respeta Su forma Y su manera De trabajar Eso sí Que lo haga bien En el amor Dos de copas Usted quiere Fortalecer Su relación Quiere Resguardar Su relación Quiere cuidar Su relación Soltero Tendrás una nueva Oportunidad Para rehacer Tu vida Cáncer Cuatro de copas Nueve de espadas La reina De bastos El ocho De espadas Aquí te está diciendo Cáncer Cuarenta y ocho El color coral Algo relacionado Con tu mamá Algo relacionado Con tu mamá Con la vieja Con el amor De uno Con Esa mujer Que te parió Esa mujer Que te cuidó Cuarenta y ocho El color coral El buen hijo Siempre recibe La gracia divina De Dios Y siempre recibe La bendición De todo Espada Vienes a cumplir Una misión de vida Vienes a cumplir La vida te da un giro De la noche a la mañana La vida te da un giro En la parte de la salud Cuídese el hígado Cuidado con Con la harina Que te afecta el hígado Hepatitis Cuidado con problemas Del hígado En la parte económica Piense bien Antes de hacer un negocio No vaya a salir Con las tablas En la cabeza En lo laboral No hagas Que algunas cosas Deterioren tu desempeño Deterioren tu trabajo Dañen tu trabajo Dañen tu Tu área laboral Tú eres cuidadoso Con tu trabajo Y no quieres que nadie Juegue con tus cosas personales En el amor En el amor Usted se compagina Con su pareja Pero hay momentos Que tú Como que La denigras O lo denigras Tal vez Como que no le valoras O de repente No le prestas La atención Que es La atención de vida Soltero Se va a dañar Un aparato electrónico O un electrodoméstico Que no se vea la luz Y si se va la luz Entonces Si no tienes tierra En tu casa Bueno Tierra digo yo Eso que es la que aparta La corriente O sea que evita choques Eléctricos Si no tienes un protector eléctrico Se te daña la nevera La cocina Y quien te responde por eso Nadie Leo Haz de copas La estrella El colgado Rey de copas 81 El color rosado Usted tiene que buscar De organizarse Poner en orden Su vida Hay una desestabilización Aquí Una inestabilidad Una preocupación Tú estás tratando De ver la vida Como las otras personas Te lo hacen ver a ti Y por más que tú quieras Sientes Caramba Que no hay una realidad Al respecto Te van a invitar A una celebración Irás a un compartir Espiritual Irás a una celebración Espiritual En la parte De la salud La inflamación De ganglios La afección Del cuerpo Por el estrés En la parte económica Pagarás Un dinero Que Eso te va a Te va a resarcir Lo que tú has gastado Se te va a multiplicar En la parte laboral Tenga fortaleza Usted va a lograr Lo que quiere Vas a llegar A lo que quiere Te van a llamar De la empresa Donde tú metiste papeles O te van a dar Una recomendación Importante para ti En el amor Nace un hijo Nace una criatura Te viene un embarazo Nacimiento de una criatura Maravillosa Solteros Te van a hacer Una invitación A cenar Te van a dar Una invitación A cenar A compartir Amigas y amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Bendigo el bien Que sea un día maravilloso Por supuesto Tiempo en televisión Es un poco rápido Que sea maravilloso Para ustedes Pasemos la bien Disfrutemos sanamente Hagamos el bien Sin mirar a quien Que Dios se lo pague En vida y en salud Envía código al 247 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!